Música Que onda mis amores como estan el dia de hoy espero que se estan encontrando muy bien yo estoy muy feliz y muy contenta de estar nuevamente con ustedes trayendoles otro videito super facil este videito como ya pudieron leer en el titulo del video es una receta chicas recreando pues obvio válgame la abundancia la receta de Jackie Hernandez pero en un paso si les voy a quedar mal bueno son varios la voy a estar siguiendo a lo que yo tengo ok ya al final me di cuenta que no tengo tomate se me termino el tomate ayer de hecho era el ultimo que tenia y hoy no fui a la tienda asi que lo vamos a hacer sin tomate ella creo que es lo unico que me falta el tomate tortillas de maiz tengo pues ya aqui tengo yo las tortillas de maiz que es lo que vamos a estar utilizando tortillas de maiz para los taquitos de atun vamos a estar utilizando dos latas ella utilizo una lata grosecita que es equivalente a dos latas la de ella era con aceite yo voy a estar utilizando estas que yo tenia en agua es opcional como les digo lo que no tengo es tomate pero pues bueno vamos a saltearnos ese paso entonces tengo cebolla que la cebolla si creo que si es un twist porque la cebolla da mucho sabor asi que se me hace mas importante la cebolla que el tomate bueno en mi opinion verdad obvio que sabria mas rico con el tomate pero pues lamentablemente no tengo sal vamos a necesitar sal pimienta queso mozzarella chipotle y aceite de su preferencia ella utilizo aceite de oliva yo no tengo aceite de oliva asi que vamos a estar usando aceite pues de nuestra preferencia y pues bueno voy a picar voy a pasar a picar la cebolla y luego vamos a empezar a hacer el guisadito en una sartén y luego ya seguimos con los pasos de el video aqui abajo en la cajita de descripcion les voy a estar dejando el link del video de Jackie se llama The Life of Jackie creo el canal The Life of Jackie ese es el que es como tiene varios no sabia cual era pero si es en The Life of Jackie donde tiene la receta aqui abajito en la cajita de descripcion se las voy a estar dejando y pues bueno vamos a ver que tal nos salen estos taquitos de atun es mi primera vez probandolos asi que pues vamos a ver que tal saben y pues bueno yo aqui ya tengo mi sartén lo voy a empezar a calentar y voy a agregar poquito aceite como les digo el aceite es de su preferencia el aceite que ustedes quieran voy a agregar poquito aceite y pues bueno ya que tenemos el aceite un poco ya calentito vamos a agregar la cebolla a mi chicas me encanta la cebolla a mi me encanta mas doradita la cebolla y todo lo demas es opcional es al gusto ya se salga como ustedes quieran ok bueno vamos a dejar aqui asi tronando un ratito aqui era donde tenia que ir ya el tomate pero como les digo yo no tengo asi que se los recomiendo chicas pero de todos modos vamos a ver que tal seren los taquitos asi bueno ya aqui ya como podemos ver en la cebollita ya se esta acitronando ya esta bien acitronadita entonces ahora vamos a pasar a agregar chipotle yo como pueden ver tengo este chile chipotle aqui y este ya viene picadito ella lo pico porque venian chiles enteros entonces aqui es cuando le vamos a poner al gusto yo voy a ponerle asi mas o menos ahora voy a agregar el atun como les dije este es atun en agua uno dos en este punto voy a agregar pimienta y sal ustedes lo pueden condimentar con lo que a ustedes les guste yo voy a poner pimienta y sal como pueden ver son unos taquitos muy grasosotes miren no hay mucho aceite y creo que puse aceite suficiente pero como el atun como les digo es en agua entonces ya que ustedes estan utilizando atun en aceite y no los quieren tan grasosos pues nomas disminuyenle al aceite voy a agregarle otra cucharada mas otras dos cucharadas mas de chipotle esto es opcional eso es al gusto la cantidad que ustedes le quieran agregar ok y pues este guisadito ya esta ahora vamos a pasar a hacer los taquitos y pues bueno chicas yo aqui ya tengo un aceitito como pueden ver puse poquito aceite en la sartén para pasar a freir los tacos ok entonces voy a poner el queso ahí listo y tengo mis tortillas de maiz entonces yo lo que voy a hacer es que voy a poner una tortilla ahí miren chicas mis pinzas que hermosa creo que mejor voy a utilizar unas palitas o algo así porque me adiro si esta muy muy fregadas esas pinzitas entonces aquí voy a poner otra tortillita ya que me caben pues dos entonces aquí en este punto vamos a poner el queso y luego vamos a poner atún pues el guisadito de atún al gusto chicas ok recuerden de lavarse sus manos ok y luego doblamos creo que este me salió mucho chito este taquito doblamos y lo hacemos para un ladito hacemos lo mismo ustedes como les digo pueden usar la cantidad de aceite que ustedes quieran bueno yo voy a agregar primero el atún así y luego voy a poner el queso y luego doblo y vamos dejando así para que se vayan dorando y luego chicas como pueden ustedes como ustedes están viendo ya los taquitos están dorando bien rico entonces ahora si es tiempo de pasarlos yo aquí como pueden ver tengo un plato con una servilleta absorbente y ahí es donde los voy a estar poniendo para que absorban el aceite extra que tienen y así vamos sucesivamente haciéndolos todos y pues bueno mis amores como pueden ver esos son los taquitos de atún la verdad que se ven deliciosos y yo los voy a acompañar con limoncito la verdad que se me está haciendo agua en la boca y pues bueno mis amores esta fue la receta la verdad que se ven deliciosos ya me muero por probarlos espero que ustedes la puedan hacer y no olviden ir a pasar al canal de Life of Jackie donde ella tiene la receta original y pues bueno mis amores no olviden suscribirse regalarme un like y activar la campanita de notificación para que cada vez que yo subo un video pues YouTube les notifique gracias gracias por su cariño y por su apoyo déjenme probar un taquito a ver que tal sale porque muchas veces me dicen ay Rosalba pues si dices que está muy rico pero ni siquiera lo probaste entonces vamos a echarle limoncito ay que rico ustedes le quieren ponerle chuguita lo que ustedes quieran pues bueno vamos a ver están riquísimos chicas de verdad perdón me ando un poquillo enferma de la nariz pero están están deliciosos de verdad se los recomiendo muchísimo de otro modita oh chicas olvidé decirles esta receta me alcanzó a mi para 10 tacos así que ya saben y son tacos bastante generosos como pueden ver está muy muy rica y si ustedes quieren acompañarlos con una salsa aparte esa es su preferencia están deliciosos de verdad los vuelvo a repetir deliciosos pues bueno mi amor nos vemos mis amores nos vemos en el otro video y hasta la próxima yo no supe ni que decir pero están deliciosos bye